¡Upa! ¿A dónde está tu cariño, el que por siempre has curado? Recuerdo que me decías, soy tan feliz a tu lado Ya ves, era solo arena que el viento se fue llevando ¿De a poco tu indiferencia me fue diciendo en silencio Que todo lo que sentías iba muriendo en tu pecho Y no supe darme cuenta por todo lo que te quiero No digas que estoy cambiado y que me notas distante ¿De qué sirven las excusas si has decidido alejarte? Con el corazón herido voy a seguir adelante Seguimos ruteando Por encima del Acuaragua Allá va a gotenados Mejor será que te vayas para seguir mi camino Por encima del cerro Ya no hay que perder el tiempo y seguir buscando culpables Entiendo lo que te pasa y que no puedas quedarte Es hora de separarnos Que me notas distante ¿De qué sirven las excusas si has decidido alejarte? Con el corazón herido voy a seguir adelante ¡Gracias! Gracias por ver el video